Un buen día a todos ustedes. Damos como siempre las noticias del día con el noticiero Recrearte, aprendiendo con diversión y con educación. Todos juntos ahora vamos a ver las últimas noticias del día aquí con nuestro reportero Pim Pong. Adelante Pim Pong. Con ustedes, su amigo, el reportero Pim Pong en acción. Estamos aquí todavía previniendo. Estamos en plena vía pública donde la gente sale para irse a trabajar con su mascarilla, protegiéndose muy bien. Muy bien a todos, pero todavía hay que cuidarnos. ¡Oh no! ¡Pero qué veo! ¡Una jovencita! ¿Qué hace en la calle sin mascarilla? ¡Señorita, qué hace usted en la calle! ¡Ay! Es que ya me aburrí de estar en casa y además hoy es el cumpleaños de mi abuelita y ya salieron las vacunas. No hay ningún problema. No, 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 no. Usted tiene que irse todavía a su casa porque todavía no estamos protegidos. El virus está andando y buscando a gente que se descuida con usted. ¡Váyase a su casa! Tiene razón. Mejor me voy a mi casa. Sí, sí, todavía tenemos que cuidarnos. Acá su reportero Pim Pong siempre en acción. A continuación con Karina. Chicos, sí. No puede ser. Pim Pong estuvo entrevistando a una jovencita. Ojalá que no le haya pasado nada. ¿Pero qué? Veamos, veamos. ¡Ay, ay, ay! Tiene razón ese reportero. Y yo, yo salí de la casa. Pero ya no lo voy a volver a hacer. No, nunca más. Voy a entrar a mi casa. Ahora sí. Ahora sí voy a entrar y ya no voy a salir. Chicos, no salgan de su casa. ¡Ja, ja, 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 ja! Había por ahí una señorita que había salido de su casa. ¡Ja, ja, 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 ja! Pero la voy a esperar. Sí, la voy a esperar. ¡A todos esos irresponsables! ¡Sí! ¡Yo soy el coronavirus! ¡Ay! ¡Yo me cansé de esperar! ¡Voy a buscar a otra víctima irresponsable! ¡Yo sé que muchos saldrán a la calle! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Alguien estornudó y ahora estoy aquí. ¡Ja, ja, ja! Voy a buscar a algún irresponsable que esté por la calle. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero me voy a ir escondiendo! ¡Por aquí, por aquí! ¡Ahí está! ¡Ahí estás! ¡Tú, tú! ¡Ya! ¡Acá! ¡Acá! ¡Tú, tú, tú! ¡Ah! Este, este... Ah, no! O sea si tiene mascarilla. ¡Oh! Aquí, 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 este, este. ¡Ah, no! Este se lava las manos. ¡Ah! Este, este... No, este usa su jabón antibacterial. ¡Ah! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya está! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Estoy muy agradecido por todas las personas que salen sin mascarilla, sin cuidarse, que no se lavan las manos y, sobre todo, que en esta nueva cuarentena dicen que se queden en casa y ellos no hacen caso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Gracias, gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sigan saliendo! ¡Sigan, sigan, sigan! ¡Me voy a esconder a ver si encuentro a alguien por aquí! ¡Ay! ¡Tenía razón! ¡Es el reportero! ¡Ay! ¡Felizmente que solamente fue un ratito y yo regresé muy rápido a la casa! ¡Es que no puede ser! ¡No puedo pasar el cumpleaños sin mi abuelito! ¡Es su cumpleaños! ¡Pero qué puedo hacer! ¡Qué puedo hacer! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Voy a llamarlo por teléfono! ¡Ay! 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 ¡Dios de mi cumpleaños! ¡Y nunca lo he pasado solito! ¡Ay! ¡Voy a llamar! ¡Voy a ir y voy a salir corriendo a ver a mi nietecita Lolita! ¡Todos los años salimos con ella! ¡Y pasamos junto a mi cumpleaños! ¡Ya voy a salir mejor! ¡Voy a salir! ¡Oh! ¡El teléfono! ¡Voy a contestar! ¡Estaba a punto de salir! ¡No! ¡Hola abuelito mi Lolito! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría escucharte y verte! ¡Ay! ¡Te cuento que estaba a punto de salir! ¡Ay! ¡Lolita! ¡Eres tú! ¡Justo iba a ir a verte! ¡Tú sabes que siempre! ¡Siempre te busco! ¡Y siempre quiero estar contigo Lolita! ¡No! ¡No! ¡No abuelito! ¡No vengas! ¡No vengas! ¡No! ¡Tienes que quedarte en tu casa! ¡Todos nos vamos a quedar en casa todavía! ¡Ay hijita! ¡Ay hijita! ¡Yo te quiero mucho! ¡Y te extraño! ¡Yo también abuelito! ¡Yo también! ¡Pero sabes qué! ¡Tengo una gran sorpresa para ti! ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡He decorado todo esto para ti por tu cumpleaños! ¡Estoy muy contenta! ¡No importa que estemos lejos! ¡Yo siempre te voy a querer! ¡Y lo más importante es que quiero verte sano! ¡Así es abuelito! ¡Así que este cumpleaños será diferente! ¡Pero estaremos juntos! ¡Y ya pronto nos vamos a ver! ¡A cuidarse por ese coronavirus que anda suelto! ¡Muy bien chicos! ¡Escuchamos toda esta linda historia! ¡Y nuestro amigo Pim Pong! ¡Le dijo a nuestra amiga Lolita que no saliera! ¡Muchas gracias! ¡Aquí en Recrearte Noticias! ¡Siempre la diversión con educación! ¡Y recuerden que llegaron las vacunas al Perú! ¡Pero todos todavía tenemos que mantenernos en casa! ¡Si salimos tenemos que estar bien protegidos con nuestra mascarilla y con nuestro protector facial! ¡Y cuando lleguemos a casa cuidar a los demás! ¡Ladarse las manos! ¡Cambiarse la ropa! ¡Así nosotros protegemos y cuidamos a los demás! ¡Sabemos que extrañamos a toda la familia! ¡A todos los amigos! ¡Yo también los extraño! ¡Por eso estoy aquí en esta pantalla! ¡Porque siempre quiero saber de ustedes! ¡Pero no podemos nosotros hacerle caso y descuidarnos! ¡Porque tenemos familias y amigos a quienes nosotros amamos! ¡Todavía tenemos que cuidarnos! ¡Así que a protegernos!